La Vicerrectoría de Gestión Universitaria, el Comité de Propiedad Intelectual y de Publicaciones y el Grupo Interno de Trabajo Editorial invitan a la comunidad universitaria a visitar el stand en la 29a Feria Internacional del Libro de Bogotá. Ubicado en el pabellón 3, piso 2, stand 329, desde el 20 de abril hasta el 2 de mayo.